Vamos a conocer cuáles son sus diferencias y todas las funcionalidades que nosotros podemos aprovechar para nuestras empresas, nuestros emprendimientos. Si te interesa esto, quédate conmigo hasta el final. Mi nombre es Francisco Cazares. Estás en Digital Academy. Comencemos. Vamos a comenzar, vamos a entrar ya de lleno a sobre qué es WhatsApp Business, pero me gustaría, fíjense, primero saber quién de ustedes ya tiene WhatsApp Business instalado en su celular y realmente lo usa para su negocio. Estaría bueno que nos pusieran ahí en el chat, por favor. Pueden poner uno sí sí o dos que equivale a un no. Uno sí y el dos no. Así pónganlo en el chat. Dice Beatriz, yo, pero no lo uso. Hay varios dos. Aunque está parejón, como 50-50. Ok. Hay muchas personas que no. Ok, miren, así de sencillo, así de simple. Y es, si ustedes tienen un negocio, necesitan usar WhatsApp para negocios, WhatsApp Business, tan simple como eso. Hoy te voy a dar muchas razones y algunos consejos para que te los puedas llevar a casa y ya de una vez hagas ese cambio. Entonces, espero, espero que realmente, pues, lo puedas empezar a utilizar como Dios manda. Porque por ahí alguien comentó, lo tengo, pero no lo uso. Pues así, qué chiste, ¿no? Comencemos por qué es WhatsApp Business. Voy a decir adiós a la cámara para que nos podamos concentrar en las diapositivas. WhatsApp Business es una aplicación que permite a los pequeños y medianos negocios conectarnos de forma instantánea con nuestros clientes y prospectos. Fue presentada en 2017. Y una opción de esta aplicación es liberar el WhatsApp normal, ¿no? De mensajes de spam por parte de los negocios. Entonces, es enfocarnos 100% a una cuenta exclusiva para nuestros changarros, déjame decirlo así. ¿Por qué es importante que hagamos este cambio y comencemos a usarlo? Bueno, uno, porque es una herramienta con el propósito de hacer negocios. Está hecha tal para cual y vas a descubrir hoy muchas funcionalidades. Entonces, pon muchísima atención. Conecta con nuevos prospectos. Aumenta el ratio de apertura de tus comunicados. Un mensaje por WhatsApp. Normalmente lo ven más que un correo electrónico, por ejemplo. Genera conversación gracias a las respuestas instantáneas. Vamos a descubrir a qué me refiero con eso más adelante. Elimina, perdón, elementos de fricción en la venta. Estas cosas que pueden poner pausa a tu negociación, a que se cierre la venta. Permite integrarse con la publicidad de Facebook y también con tu página de Facebook, con tu fanpage, que es el siguiente punto. En último, te permite automatizar respuestas. Y eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y te permitirá realizar compras sin salir de la aplicación. Este último punto lo estoy hablando, digamos, como un usuario, no tanto como negocio. Pero bueno, esto significa que como negocios vamos a poder vender sin que la gente salga de la aplicación. Si eres seguidor de nuestro canal en YouTube, te habrás dado cuenta que los lunes siempre compartimos en Marketing News, un espacio donde hacemos llegar las noticias más importantes de los negocios en línea en México y en el mundo. Y te hemos siempre compartido muchas actualizaciones sobre Facebook y, bueno, muchas otras redes sociales, muchos otros negocios digitales. Incluso en el episodio del día de ayer, ahí te hablamos sobre una actualización sobre WhatsApp. Y, bueno, este pequeño comercial para hacernos mención a Marketing News es porque en los otros episodios he mencionado sobre el crecimiento o sobre esos esfuerzos que está haciendo Facebook para convertirse en un jugador importante del comercio electrónico mundial. Y con WhatsApp no es la excepción. Tú sabes que WhatsApp, bueno, Facebook es dueño de WhatsApp. Entonces, lo que está haciendo Facebook es integrar todas sus redes sociales, incluyendo esta aplicación de mensajería, para que la gente pueda comprar mucho más fácil y rápido. Ya están las Facebook Stores, que también se pueden tener dentro de Instagram y donde se pueden etiquetar productos para que la gente pueda comprar sin salir de la red social y se espera hacer algo similar con WhatsApp. Pero, WhatsApp Business. WhatsApp Business. Entonces, por eso es bien importante que hagamos ese cambio. Comencemos a hacerlo, pero de requetear. Urge, urge, urge. ¿Cuáles son las diferencias entre WhatsApp y WhatsApp Business? ¿De qué va todo esto? Ok, Francisco, a ver. Te estoy poniendo caso, te estoy haciendo caso, pero necesito que me convenzas. Vamos a hablar de estas diferencias. Del lado izquierdo está el WhatsApp normal. Del lado derecho, WhatsApp Business. El WhatsApp normal, pues, es gratuito, es para uso personal. Puedes mostrar información de perfil básica, tu nombre, tu estado y ya. No tiene automatizaciones, no tiene funciones avanzadas, no tiene enlaces directos. ¿Qué pasa con WhatsApp Business? Es una aplicación gratuita también, pero es para empresas. Tienes una sección de perfil o una sección con información detallada de tu negocio para que la gente pueda verla. Puedes subir productos en un catálogo para que la gente tenga acceso rápidamente a ellos sin que tengan que descargar imágenes. Incluso tú las puedas compartir muy fácilmente. Estoy en esta parte, ¿eh? Aquí estoy. Puedes automatizar mensajes. Tiene esta funcionalidad de automatización de mensajes. Espera, antes de continuar con nuestra masterclass, ¿por qué no nos dejas aquí abajito un comentario para que nos platiques qué temas te interesan sobre ventas por internet para que podamos crear una clase exclusiva sobre ello? No olvides que aquí en Digital Academy estamos para ayudarte y nos encanta crear contenido para que tu negocio le vaya mucho mejor. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no regalas un like o te suscribes a nuestras redes sociales? Continuemos con la clase. La funcionalidad de automatización de mensajes. También etiquetas para tus conversaciones. Puedes ver estadísticas de los mensajes. Este WhatsApp Business te proporciona enlaces directos a tu catálogo y otras cositas. Y también tiene una versión API para que lo puedas integrar con otras herramientas o lo puedas hacer más avanzado con ayuda de un programador. Hablemos ahora, ya que conoces, digamos, las diferencias, justo las que te estoy mostrando. Hablamos ahora de algunos errores que se cometen en WhatsApp Business. Ojo, para que a ti no te sucedan, ¿verdad? Entonces, vayamos con ellos. Número uno, olvidar presentarte formalmente. Con tu nombre, con tu nombre y el nombre de tu empresa. Normalmente eso se olvida. Es muy común que cuando la gente te pide información por WhatsApp, en serio, hay veces que ni siquiera saludan. O dicen, hola, y le sueltan toda la información y ni siquiera dicen, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde trabajan? Entonces, no olvidemos siempre presentarnos de una forma profesional. Por eso lo ponemos ahí formalmente. Otra cosa que se comete es no personalizar con el nombre del prospecto. Hablarle por su nombre. Tan simple como eso. Algo muy sencillo, pero que es bien importante. Hacer spam. Pueden bloquearte. O sea, enviar y enviar mensajes por WhatsApp es un error. Es un error. Y fíjate que vaya, que conozco algunas empresas, por ejemplo, en Matindel, Vienes Raíces, que se la pasan enviando mensajitos. Pues bueno, haciendo su chamba, haciendo su labor de venta. Pero la verdad es que es muy molesto en varias ocasiones. Usar una foto informal. Oh, eso es otro error. Pero muchas veces, como no tienes el WhatsApp Business y tienes tu WhatsApp personal, entonces, la foto que tienes de perfil, pues es tu foto personal. Entonces, luego sales que en el bautizo, que luego sales con los amigos, que luego sales ahí con lo que nada que ver. De ahí también, de ahí la importancia. Una de las partes de poder separar nuestra vida personal, nuestra vida de negocios, con WhatsApp. Tengamos WhatsApp personal para nosotros, para nuestra vida diaria, nuestra familia, amigos, etc. Y tengamos WhatsApp Business para nuestro changarro, para nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Y tengamos una foto, pues formal. Nosotros podríamos salir caballeros con blazer, con una corbata, brazos cruzados, bien guapos. Señoritas, pues también con un blazer bonito, una blusa bonita, bien arregladitas. Si quieres, puedes poner un fondo blanco, puedes poner a un lado abajito tu logotipo. Pues debemos salir muy bien. No olvidemos que somos un negocio, aunque seamos vendedores independientes. Error. Otro rosazo, usar mayúsculas todo el tiempo. Guau, eso es muy molesto. No sé si alguno de ustedes piensa igual que yo, pero la verdad es que es molesto usar mayúsculas. De hecho, podemos tomarlo, en comillas, no falta. No falta ortografía, porque no nos era tal cual, pero dicen por ahí que usar mayúsculas es como gritar. Entonces, sería como gritar todo el momento, todo el momento, ¿no? No olvidemos, no usemos mayúsculas siempre, siempre que estribamos. La podemos utilizar, obviamente, al inicio de una oración, como debe ser, después de un punto, para resaltar alguna frase, alguna palabra, como no, bienvenido, pero no todo el tiempo. Cuiden mucho su ortografía y redacción. Cuídenla muchísimo. A lo mejor varios de ustedes están aquí porque quieren saber cómo automatizar WhatsApp y las respuestas instantáneas, etcétera, pero estamos comenzando con lo básico, con los errores comunes. Y la ortografía y la redacción es algo bien importante. Imagínate que vas a vender una propiedad de 7 millones de pesos. Una propiedad, una propiedad que es una inversión inmobiliaria en algún destino turístico de México que vale varios cientos de dólares y tú con faltas de ortografía. Todo amontonado, el texto, no, 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 hay que escribir muy bien. El texto, el texto que escribimos también hable bien de nosotros, ¿no bien? Abusar de los emojis, no está mal usar emojis, no, adelante, llama la atención, puede ser curioso, puede resaltar algún tema, alguna frase, pero no abusemos de ello, como tal vez lo haría alguna chica o chavos en la preparatoria. Y sobre todo, sobre todo, el peor error de todos, no usar la versión business. Ese sería el peor error de todos, hay que usar la versión para negocios. Entonces, ¿cuáles serían mis primeras recomendaciones? Por supuesto, quizá les WhatsApp Business en tu celular. Si van teniendo alguna duda, pueden dejarla en el chat. Y creo que me voy a adelantar alguna de las dudas que probablemente surja ahorita. Y podrían decir, oye, ¿se puede tener WhatsApp Business y WhatsApp normal en el teléfono? En mi mismo teléfono. Viene que ir a preguntar. Este, algo relacionado, se tiene que tener los chips. Te contesto, Alan, que es precisamente lo que estaba hablando. Y a veces por eso decía que me iba a adelantar. Sí se puede. Mire, yo tengo, yo tengo en mi celular dos WhatsApp, el normal y el business. Pero con números diferentes. El WhatsApp personal, no lo tengo, el número de mi WhatsApp personal, el chip de mi WhatsApp personal, no lo tengo dentro del teléfono. Lo puse en algún momento para poder instalar WhatsApp normal. Y ya instalado, lo quité. Después, repito, ya en ese entonces, ya en ese momento ya te he instalado el WhatsApp normal. ¿Ok? He instalado el WhatsApp normal, funcionando perfectamente. Quité el chip de mi número personal. Y luego puse el chip de mi número de negocio. Del negocio. De la agencia. Que utilizo yo para la agencia. E instalé WhatsApp Business. E instalé WhatsApp Business. Y así ya puedes tener los dos. Entonces, en el WhatsApp Business sí me pueden hablar y sí me pueden escribir por WhatsApp. O sea, sí puedo recibir llamadas. Me refiero a llamadas normales, tradicionales. Pero si me quieren llamar al WhatsApp normal. Si me quieren, perdón, llamar mi número normal. No podría porque no tengo instalado el chip. Solamente tengo el chip del otro. Espero que esto haya sido suficiente para explicar cómo pueden tener ambos números en el mismo teléfono. En el mismo teléfono. Ahora, si pueden tener dos teléfonos, dos aparatos, sería mejor. Por si se enferman, pues le den el aparato a su asistente. Por si se les pierde, pues bueno, por lo menos no se les perdieron los dos. ¿Me explico? Sería una buena recomendación. Pero ya sería algo totalmente en consideración para ustedes. Otra recomendación. Usa tu foto y luego como foto perfil. Ahí me moví, perdón. Ya lo había mencionado. Toqué el tema en diapositiva anteriores. Completa toda la información de tu perfil o negocio. Toda. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esta parte. Crea una cuenta de Gmail dedicada para tu negocio. Eso sería ideal. Simplemente para que dividamos nuestro Gmail personal del Gmail de nuestro negocio. Cuando tienes esa cuenta de Gmail enlazada a tu dispositivo Android, tú sabes que los contactos y el respaldo se guardan allí. Entonces, pues al tenerlo separado, pues tendrías una mejor organización, digamos, en tus contactos y en tu negocio. Ya te hablé que utilices un número exclusivo para tu negocio. Te lo documenté, darte el ejemplo de cómo tener todos los números en tu mismo celular. ¿Existe una versión de WhatsApp para escritorio? ¿Existe una versión de WhatsApp para web, para tu navegador web? ¿Existe una versión para escritorio? ¿Cuál es la diferencia? Que la de escritorio se descarga y se instala en tu computadora. La versión web, pues, se abre desde un navegador. Realmente funcionan igualito. Pero, si tienes la opción, digamos, en la de escritorio, que se abra o inicie al momento que arranca tu computadora. Y ojo, bien importante, configura la copia de seguridad en tu WhatsApp Business para que no se vayan a perder tus conversaciones. Igual pierdes el celular, pero que las conversaciones queden respaldadas con esa copia de seguridad. Ojo con eso, ¿eh? Copia de seguridad. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta parte de la copia de seguridad para que sepan cómo hacerlo, alumno de Digitarea Academy. Aquí está precisamente la copia de seguridad. Es un ejemplo de un WhatsApp normal, pero un WhatsApp Business. Y estás viendo ahí el menú, la parte superior derecha. A ver, permítame un momentín. Déjame un segundito. Porque esto. Ahí está, en la parte superior. Y hay una pestañita que dice Ajustes. ¿Ya viste? Esto lo estoy rayando allí. Las Ajustes. Después, te vas a donde dice Chats. Chats. Y después, abajo, dice Copia de seguridad. Lo estoy señalando. ¿Ya vieron? Copia de seguridad. Ahí le das clic. Y lo que tienes que hacer es enlazar una cuenta, preferente Gmail, si te dices Android. O bien, ya tú decidirás. Y puedes tú configurar. Mira, ahí te está mostrando la última copia automática que se guardó. Pero tú puedes configurarla. Que se guarde, digamos, esa copia de seguridad automática se genere cada... Todos los días a tal hora del día. Por ejemplo, yo la tengo configurada a que todos los días a las 12 de la mañana se guarden mis conversaciones. Al final a las 12 de la mañana pues ya estoy dormido. El teléfono pues está en el buró. Solito se guarda. Entonces, pues ya con eso tengo para que pueda respaldar mis conversaciones. Ya si al día siguiente pierdo mi teléfono, se me cae en el baño o algo así. Pues bueno, entonces tengo el respaldo de seguridad de un día antes a las 12 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ya vieron en qué parte se puede crear esa copia de seguridad. Yo también, fíjate, mando de forma manual. Ahí le, digamos, que le hice. Le di clic en guardar y ahí se está guardando la copia de forma manual. Pero yo te estoy explicando de una forma también automática que existe. Voy a estarte mostrando algunas diapositivas como esta, que son videítos. Entonces, para que pongan mucha atención. Yo quise mostrarte el celular así en vivo. Lo aumentan el mensaje, es una cosa así. Entonces, pues por eso te voy a poner estas diapositivas con videítos. Pero la idea es que yo pueda explicártelo así de forma, pues sí, digamos, práctica, técnica. Para que veas cuál sería el paso a paso o la ruta que debes de seguir para las distintas funcionalidades que te estaré mostrando. Entonces, pon muchísima atención. Muchísima atención. Si te estás preguntando también, oye, Francisco, pues me interesa muchísimo. Pero, híjole, quisiera tener la grabación de esta clase. Vas a poder tenerla. Mira, número uno, el PDF te lo vamos a enviar el día de mañana a tu correo electrónico. Siempre, siempre, cada que hay webinar, martes o jueves, recuerda, las 7 de la noche. Y cuando hay diapositivas que mostrar, bueno, que mostrarles durante la masterclass, se las enviamos al día siguiente en un PDF. Entonces, ten por seguro que este PDF te va a llegar el día de mañana. Pero si quieres tener la grabación, la repetición, para eso te recomiendo, arduamente, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Porque ahí siempre subimos las masterclasses. Las grabamos y las subimos algunos días después. Si entras ahora, pues te darás cuenta que hay más masterclasses de otras semanas que ya subimos. Entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube. El enlace lo vas a ver en el chat hasta arriba. Fue el primer mensaje que mandé antes de iniciar y si no, al ratito lo voy a volver a compartir. Bueno, volvamos al tema. Y hablemos ahora sobre administración de contactos. Ya hablamos sobre las diferencias, primeras recomendaciones que hay que seguir, los errores más comunes. Ahora hablemos sobre la administración de contactos. Qué buenas prácticas les puedo yo recomendar para que sus contactos estén más ordenaditos, mejor administrados, digamos, en su agenda. Primero uno, guarda con nombre y apellido todos los contactos. Miren, algunos van a ser como consejitos o tips muy sencillos que vas a decir, ay, Francisco, yo ya lo hago. Pero seguramente algunas personas no o algunos te sirvan muchísimo y no te hayan caído el 20. Entonces, espero que así sea. El primero ya lo mencionaba, guarda con nombre y apellido todos tus contactos. Todos, todos tus contactos. Crea palabras clave para los nombres. Por ejemplo, nombre Francisco, apellido Cáceres, palabra clave, CRO, de Querétaro. Podemos tener clientes en varias ciudades, ¿no? Entonces, sería bueno poner la abreviación de esa ciudad como nuestra palabra clave para que cuando yo vaya a Querétaro a dar nuevos cursos, bueno, agarre toda mi lista de contactos, los que dicen CRO. Yo ya sé que todos los que dicen CRO son de Querétaro. Y poder mandarle su mensaje a toda mi lista de contactos que termina con CRO. Eso nos permite segmentar y clasificar nuestros contactos. Tal vez si eres inmobiliario, podrías poner fulanito renta, fulanito venta. O fulanito renta 5 mil, fulanito venta departamento. O compra departamento. Eso nos permite clasificar o segmentar nuestros contactos. Ya decimos que esa persona está buscando una renta de 5 mil pesos. Cuando tengo una renta de 5 mil pesos, si se me olvida el nombre, pues ya nada más busco 5 mil o renta 5 mil y ya les mando un mensajito. ¿Me explicó? Creo que sí les cae el 20, ¿no? Bueno. Enlaza la cuenta Gmail de tu negocio con WhatsApp. Por supuesto, para que se pase el respaldo y tengas, digamos, todo en un ambiente Gmail. Gmail siempre tiene un respaldo seguro. Ya les expliqué cómo hacer su copia de seguridad. Utiliza Google Contacts para sincronizar tus contactos. ¿Saben qué es eso de Google Contacts? Les dejo pensar un minutito mientras voy a ver aquí en el chat porque posee unas preguntas. Dice Julio, ¿la cuenta de correo tiene que ser de Gmail o si ya tienes Hotmail, puedes usar esa o cuál es la diferencia? Pues mira, la recomendación de que sea Gmail, Julio, es porque pensando en que tienes un Android, pues todo lo Android funciona mejor con productos de Google. Google, entonces por eso, por eso sería lo más recomendable, ¿no? Soco Echeverría, ¿un teléfono con doble chip es más práctico? ¿Podría ser Soco? El detalle es que si se te pierde, se te perdieron los dos. A que si tienes dos teléfonos por separado, pues no se pierde más que se pierde uno. Pero sí, o sea, es una decisión que ya cada uno tome. ¿Se puede instalar el business en varios dispositivos? No, no se puede instalar. O sea, sí se puede instalar la aplicación, por supuesto, pero tener el mismo número en varios dispositivos o computadoras, no, no se puede. No se puede. O sea, fue respuesta para Amparo Tabárez. Tabárez, que tienes otra vez. Liz Valero dice, hola, en WhatsApp Business se pueden hacer llamadas gratis con Wi-Fi o cobran. Sí, 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 Liz, es como un WhatsApp normal. Esas funciones son igualitas a las del WhatsApp normal. Valerio, es que dice Liz Valerio. Entonces sí puedes hacer llamadas gratis con Wi-Fi, no cobra nada. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Me pregunta Mayra. Gracias por preguntarme, de Patricia Echando. Echando. No, a ver, es que no veo en lo complejo. Chandomi. Chandomi es, no sé cuándo es como Digitaria Academy, María Patricia. La relación de clase de campaña de email marketing. ¿Ya la subieron? Sí, Alan Duran. De hecho, se estrena mañana. Si tú entras a nuestro canal de YouTube, vas a ver que está como estreno. Mañana se estará ya disponible a partir de las 10 y media de la mañana. Y si tienes iPhone, pues bueno, puedes utilizar la cuenta de tu iCloud, no hay problema. Uy, Ricardo, Ricardo puso, ¿cómo le enlazas? Pero no. ¿Preguntaste cómo le enlazas, Ricardo? ¿Sí fue Ricardo? Sí, pero no entiendo el contexto de tu pregunta. No sé por qué preguntaste eso. A lo mejor lo hiciste cuando estaba en algún tema y me perdí. Beatriz, ¿y los contactos son los mismos del personal? Sí. Recuerda que WhatsApp, ya sea business o personal, o WhatsApp normal, llamémoslo, se basa con los contactos que tienes en tu agenda telefónica, en tu aparato. Entonces, pues sí, tendrían los mismos. Yo tengo cuenta de Hotmail desde hace 6 años. Miren, yo sé que cuesta trabajo separar, por ejemplo, Julio, que tiene una cuenta de Gmail de 6 años. Cuesta trabajo ya deshacerse de tu extra cuenta desde hace mil años, pero no sé si esa cuenta la utilices tanto para personal o empresa. Y desde mi punto de vista es una mala práctica porque hay que tener las cosas separadas. Otra cosa es la chamba y otra cosa es lo personal. Podría ser más práctico tener una toda, pero imagínate como negocio, como vendedor, como una empresa, dar tu Hotmail. Yo lo veo hasta mal, ¿saben? O sea, como imagen, con presencia, yo lo veo mal. ¿WhatsApp business en varias compus, misma cuenta? No, no es posible. Ya lo habían preguntado. ¿Cómo se enlaza la cuenta de Gmail a tu negocio de WhatsApp? Básicamente es como la copia de seguridad también. E incluso cuando, ya ves que cuando tú compras tu aparato a Android o incluso a iPhone, pues al principio en la configuración inicial te permite, pide que pongas una cuenta o un correo. Entonces desde ahí eso estaría enlazando básicamente. Nada más, digamos, este punto 4 que preguntan, me enlaza la cuenta de Gmail a tu negocio de WhatsApp. Más bien es asegúrense que está enlazado y punto. Hay una manera, hay una manera de separar los contactos de WhatsApp personal del business. Mira, y te voy a mostrar una manera que es a través de etiquetas, aunque va a ser muy manual y va a estar medio laborioso. Porque en realidad no habría como que una forma. De ahí también la recomendación que yo les digo de tener dos aparatos, porque si no te estarán compartiendo la agenda. Ahora, si tú puedes, hay una forma de configurar tu aparato para que yo soy yo, yo nada más quiero los correos. Yo nada más quiero que me muestre los contactos de cierta cuenta de Gmail, de cierta cuenta de Google Contacts, que es el último punto. Entonces, eso podrías hacerlo. Bueno, ya respondí todas las preguntas. Muchas gracias. Continúo. Es un ejemplo de cómo podemos enlazar nuestra cuenta de Google Contacts. Cualquier cuenta de Gmail tiene, digamos, este botoncito de aquí arriba que estoy señalando así. Son muchos puntitos, perdón mi exageración ahí con el dibujo. Donde puedes ver apps. Bueno, aquí lo que estoy haciendo, te estoy mostrando un pantallazo de cómo, digamos, estoy entrando en mi cuenta de correo. Conte de correo que es casa de esa cuenta de Gmail, es personal, espérense porque no van a ganar. Oye, no me dijiste que tiene que ser de empresa. Esa verdad no es un ejemplo nada más. Entonces, digamos que tienes que fijarte tu cuenta de correo, la que quieres enlazar a Google Contacts. Este es un ejemplo. Y después abres la sección de aplicaciones de Google y te vas a contactos. Y aquí en contactos vas a poder ver toda la lista, pues sí, déjame ser redundante, todos los contactos que tienes en esa cuenta de Gmail. Aquí puedes ver algunos ejemplos. Desde Google Contacts puedes subir contactos de forma manual. Porque me dices, oye, Francisco, aquí quiero una forma más práctica de guardar a alguien en WhatsApp, pero no lo quiero hacer desde mi celular uno por uno y bla, bla, bla. Pues bueno, aquí tomamos una forma de hacerlo más rápido. Esta sería la primera opción. Darle clic en ese botón, quise crear contacto. Y literal te va a mostrar esta ventanita, esta ventanita modal, donde pones ahí todos los datos del contacto. Y en automático, esta persona se va a guardar a tu lista de contactos de esa cuenta de Gmail, esa cuenta de correo. En automático va a aparecer en tu teléfono, en automático. Ahora, tienes esta opción también, crear varios contactos. Digamos, cuando tú le das clic en crear contacto, te aparecen dos opciones. Crear un contacto o crear varios contactos. Cuando le das clic en crear un contacto, te aparece esta opción. Cuando le das clic en crear varios contactos, te aparece esta opción. Donde tú puedes copiar y pegar varios contactos a la vez. Aquí yo estoy señalando, así como aquí un cursor, ¿no? Ese ejemplo para que tú también lo veas. Fíjate que dice Andrea Fisher, coma, el correo. Luego, Elisa Beckett. De esa forma podrías hacerlo. Poner el nombre, coma, correo, coma, teléfono. Y se podría subir así, copy-paste, rapidísimo. O tienes esta opción también de subir un archivo Excel, en formato CSV. Es un formato diferente en el que puedes guardar un archivo de Excel. Y, pues, es mucho más fácil. Ya lo subes en bloque. Ya subes todos en un... Lo primero que se me ocurre decir es un porrazo. Todos lo subes ya un porrazo, ¿no? O sea, rapidísimo, rapidísimo. ¿Sale? Entonces, esto ya lo sabían. Espero que les pueda ayudar. Este es un mini tip que sé que les va a ayudar muchísimo para que suban contactos así de montón. De porrazo. Tal vez se van a acordar de mí cuando estén subiendo sus primeros contactos. Se van a decir lo de porrazo. Pero, bueno. Vamos ahora, alumnos, a hablar sobre consejos para sus conversaciones. ¿Qué puedo yo decirles de buenas prácticas? Para que nuestras conversaciones, pues, resulten mejor. Sean mejorcitas. Ya hablamos sobre que debes de presentarte formalmente, ¿no? Entonces, preséntate con tu nombre. Vayamos a esto. Pongamos este ejemplo. Imagínate que hiciste una campaña en Facebook. Un anuncio. Y ese anuncio era de clientes potenciales. Y, pues, ya sabes que en este tipo de anuncios te dejan su información para que luego tú los contactes. Entonces, pues, preséntate y di claramente, hola. Soy Francisco Cáceres, de Digitaria, director de Marketing de Digitaria. ¿Qué puedes darte? Por decir un punto si ellos se están comunicando. Ahora, solicita el nombre de tu cliente. Eso también es importante. Porque es que se comunican contigo por WhatsApp para pedir información. Y tú ya luego, luego, ya le tienes listo el texto, el copy-paste. Ya tienes listo el PDF. Ya le tienes listo el video. Y ni siquiera le preguntaste, ¿cómo se llamas? Hola, soy Francisco Cáceres, de Digitaria Academy. ¿Con quién tengo el gusto? Recuerden cómo nos contestan cuando hablamos al banco, al 01800. Hola, soy Fulanito. Gracias por comunicarse a Banco Santander. ¿Con quién tengo el gusto? Pues, para que en la charla tú puedas hablarle con su nombre. Puedas personalizar la conversación. Le hagas más, pues sí, más de tú a tú. Más personal. Le puedas decir el próximo día que te comuniques. Nada más decirle, hola, nada más hablo para ver si sigues interesado. No, hola, Fulanito. Pídele su nombre. Y aparte, pues, para que lo guardes, ¿no? Utiliza las etiquetas para el chat. ¿Qué es eso de las etiquetas para el chat? Ojo, abrimos WhatsApp Business. Nos vamos a ajustes. Perdón. Seleccionamos una conversación. Y arriba se puse una etiquetita. Y te abre esta ventanita donde podemos elegir alguna de estas etiquetas. Alguna de estas etiquetas. De hecho, las podemos personalizar. Podemos crear etiquetas nuevas. Estoy poniendo aquí nueva etiqueta. Etiqueta es literal como ponerle un post-it a una conversación. Aquí le vas a poner un post-it de ese colorcito como amarillo a esa conversación. ¿Ya viste? Era Gutiérrez. Ahí le pusimos una etiquetita, un post-it amarillo. Va de nuevo. Abres WhatsApp Business. Seleccionas una conversación. Y arriba hay un dibujo, una etiquetita. Le das clic y te abre esta ventanita. Esto no lo estoy haciendo yo ahorita. Es un pequeño videito. Por eso pongo muchísima atención. Y cómo va transcurriendo el video. Entonces, eso te puede ayudar a organizar tus conversaciones. Imagínate que todos los prospectos los pones en color verde. Todos los prospectos fríos que no están como muy interesados los pones en azul. O todos los que quieren renta de local comercial los pones de tal color. O todos los que quieren mantenimiento de algo que tú ya sabes hacer de tu profesión. Tu giro, pues le pones cierto color. Entonces, para eso sirven esas etiquetitas, alumnos. Recuerda que son mini tips y buenas prácticas para, en este caso, en este tema, estamos hablando de administrar, mejorar nuestras conversaciones. En este caso, nuestra lista de chats. Dice Luis Trejo. Oye, ¿puede ser al revés? ¿Bajar tus contactos en Excel? Sí, sí se puede, por supuesto. Por ahí Lupita Rocha me puso en el chat que no se ve. ¿Ustedes están viendo? ¿Vieron el video? ¿Vieron todo lo que estaba hablando? ¿Estas etiquetitas? ¿O no lo vieron? ¿Me pueden responder en el chat para saber? Sí, Lupita. Y cuando vean que alguien comenta así en el chat de que no ve, y ustedes si vean, díganle a esa persona, oye, yo sí veo y escucho para que se dé cuenta a esta persona que ella es la que tiene el problema. Porque, a lo que yo no tengo un problema aquí yo, no le puedo ayudar para nada a esa otra personita. Entonces, les agradeceré que cuando pase eso, ustedes mismos, entre nosotros, nos apoyemos. ¿Vale? Muchas, muchas gracias. Crea respuestas rápidas. Las respuestas rápidas son atajos para responder a alguna pregunta frecuente. Ya tener como el copy-paste, pero no literal, irme a un blog de notas, copiar y pegar. O sea, aquí nos podemos usar un atajo rápido para que se pegue un texto que ya tenemos predeterminado y poder responder rápido. ¿Cómo lo creamos? Mucha atención. Vamos a WhatsApp Business. Nos vamos al menú. Nos vamos a ajustes. Nos vamos a ajustes de empresa. Y después ahí dice respuestas rápidas. Esta es una respuesta rápida que ya viene restablecida desde un inicio. El atajo es gracias. Y ese que está ahí es el texto. Vamos a crear una nueva dando clic en el botón verde que estaba abajo. Y podemos elegir el teléfono, perdón, el texto que nosotros queramos. Imagínate que tú sabes que algo que te preguntan seguido, por poner un ejemplo sencillo, es el horario. Entonces, en lugar de estar siempre poniendo el horario, siempre, siempre, estábamos la luna, saliendo, o sea, y lo digo con ese tono de voz porque luego es bastante simple escribir lo mismo, ¿no? Entonces, podemos crear un atajo que diga horario y ese texto se pegue rapidísimo. En este caso estoy haciendo un atajo que dice bienvenida y la bienvenida es, hola, soy Francisco Cáceres de Digital Academy y dije, ¿qué puedo ayudarte? Entonces, para no escribirlo siempre lo mismo, estoy creando ese atajo que es diagonal bienvenida. Entonces, me meto una conversación, pongo la diagonal y me va a mostrar todos mis atajos. ¿Ya viste? Ahí. Sí. Qué pena. Qué pena. Me acabo por aquí. Ahí ya, ya regresé. Es decir, ponemos la diagonal y aquí está mostrando los atajos que ya tengo creados, el de bienvenida y el de gracias. Entonces, le doy clic al de bienvenida o escribo bienvenida o le doy clic al de bienvenida y ya se pegó todo el texto. ¿Te diste cuenta? Entonces, es mucho más fácil hacer este tipo de cositas. Mucho, mucho más fácil. Voy a responder de forma más rápida, ¿no crees? Ok, pongan muchísima atención. Miren, me está comentando Juan Rodríguez que si puedo regresar. ¿Es que no puedo estar regresando siempre las diapositivas? Ahí va, Juan. Ahora, recuerden que esto va a quedar grabado y lo pueden ver en el canal de YouTube después. Recuerda. O sea, hay algo cierto que esta versión, este video que estás viendo es de la versión anterior, pero el acomodo hoy en día en la nueva versión de WhatsApp es muy similar. Entonces, no dejen de poner atención. Es arriba en el menú. La verdad es que me adelanté, perdón. Perdón, estoy en otra diapositiva, discúlpame. Lili, te estoy, este... Juan, te estoy queriendo regresar a la respuesta rápida, pero te puse otra diapositiva. A ver, ahí está. Abres WhatsApp Business. Y arriba en el menú. Normalmente todo se hace en el menú. Y después ya entras a ajustes. Y desde ahí normalmente se hace todo. ¿Ok? Correctísimo. Muy bien. Ya, avancemos a la diapositiva. Dice, puedes crear accesos directos. Accesos directos, digamos que es crear un ícono en la pantalla de inicio de tu celular para que pueda accesar, sí, rápidamente una conversación. Esta es un pequeño hack. Para que ya puedas tú ver una conversación rápida. Si tienen que entrar a toda tu lista de chats. Seleccionas una conversación, le pones menú, crear acceso directo. Dice, creo el atajo. Entonces me salgo de mi celular, me voy a mi página de inicio y ahí está, mira. Ahí está ya. Ahí dice Francisco Cáceres en medio. Ya le acabo de dar clic. Ya, lo que pasa es que luego, luego nos abre a nuestra conversación. En lugar de pasar por toda la lista de chats. Fija los chats más relevantes. Puedes fijar hasta tres. Puedes fijar hasta tres. ¿Qué es eso? Pues poner unas conversaciones ya fijas. Hasta arriba. Mira. Vamos a seleccionar a Mario Burrell. Y luego arriba se aparece un menú. Déjeme regresar un poquito. Ojo. Aquí ya seleccioné una conversación. Ya está seleccionada. Cuando la selecciono, aquí arribita. Aquí arribita. Aparece un menú. ¿Se abrió? Bueno. Allí, entonces le damos clic a esa como tachuelita. Y en ese momento, ya se fije esa conversación. Se va a pasar hasta arriba. Miren. Se pasó hasta arriba. Y ahí se va a quedar. No importa que mil personas me manden mensajes. Esa conversación siempre va a quedar hasta arriba. Entonces, ahí digamos como para poner tus conversaciones más importantes. Para que no estés buscando esa conversación hasta arriba, hasta abajo. A ver dónde uno quedó con tanto mensaje. Usa los mensajes destacados. Mensajes destacados es, digamos, guardar un mensaje. Un mensaje que exista dentro de una conversación. Cómo guardarlo para tener acceso a ese mensaje más rápidamente. Esos son los mensajes destacados. Te explico. Tenemos que entrar a una conversación y buscar algún mensaje. Y lo seleccionamos. Ay, perdón. Otra vez se me movió. Mi culpa. Mi culpa, mi culpa. Digamos, aquí buscamos un mensaje. Lo seleccionamos. Ahí está. Está seleccionado. Igual al seleccionarlo, acá arribita, es un menú. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic en menú. O cuando aparezca una estrellita. Y esa estrellita significa destacar. Entonces, si fueron observadores, a ese mensaje se le puso una mini, mini estrellita. Lo voy a dibujar, a ver si acá anda una vez. Aquí se dice una mini, mini estrellita. ¿Lo vieron? Acá están a ver al lado de la hora. Bueno, esa mini estrellita significa que ese mensaje es como un mensaje favorito. Entonces, podemos buscar ese mensaje favorito cuando querramos. Más fácil. Nos vamos a nuestro chat, a nuestra lista de chats. Menú. Ay, si me voy otra vez. ¿Qué caray? Perdón por tanto movimiento, eh. Aquí están. Me alcanzaron a apreciar. Déjame estar regresando un poquitín. Para que vean. Vamos al menú. Los mensajes destacados. Y ya me muestran todos los mensajes que tengo como favoritos. Así puedo regresar más rápido. Ahí sí. Excelente. Pasemos ahora y hablemos sobre. Dale formatos a tus textos. Utiliza negritas. Utiliza tipografía itálica. Así como inclinadita. Como si fuera. No más escrita, pero así inclinadita. Eso se puede hacer. Tal vez muchos de ustedes ya lo sepan. Pero, si no, ahí les va el videito. Miren. Para poder hacer negritas. Para que su texto se vea en negritas. Tienen que poner la frase o la palabra entre asteriscos. Entre asteriscos. Yo voy a escribir la palabra negritas. Con asterisco al principio, asterisco al final. Y fíjense cómo se hizo como más oscura. A eso me refiero. A que se hace negrita. Si yo le pongo el guión bajo. Y luego. Cierro igual con guión bajo. La letra como que se hace inclinadita. Itálica. Ahora, también puedo poner esta. Este. Este símbolo. Que es como el palito que lleva la ñ. Creo que se llama vergulilla. Se llama vergulilla. Y esa vergulilla. Ese símbolo. Lo que hace. Es que muestra. Una frase tachada. Así. Tachada. Entonces es como. Precio regular. Tal. Tachado. Precio. Oferta. Y lo pones en negrita. Entonces es para hacer tus textos. Más. Más. Más temativos. Entonces es lo más atractivos. Diferentes. Y sobre todo destacar alguna frase. Palabra. Con un color diferente. Un formato. Distinto. Ahora hablemos sobre. Cómo mejorar nuestra comunicación. Cómo podemos mejorar nuestra comunicación. En WhatsApp. Alguien me preguntaba. Por ahí. Lili. ¿Recomiendas Telegram para empresas? Según yo Telegram. No hay diferencia entre empresas. Y normal. Tal vez me esté equivocando. Fíjate que nosotros utilizamos Telegram. Imagínate que está acá en mí. Pero según yo no hay diferencia entre. O sea. No hay para empresa. Y normal. No sé si hay uno nuevo. Y por eso. A ese te refieras. No tenemos programada una clase sobre eso. Lili. Pero lo haremos. Lo haremos. Si es que existiera. Eso solo sirve en Android. No. Amparo. Eso aplica para cualquier WhatsApp business. Muy bien. Ahora si pasemos a este tema. Que es mejorar tu comunicación. ¿Cómo lo mejoramos? Otras tips y buenas prácticas. Pídeles que guarden tu número. Eso es importante. Ya cuando estás hablando con un prospecto. Que hay cierta confianza ya. Pues pídele que guardes tu número. Para que tú. Puedas crear listas de difusión. Es la siguiente recomendación. Por tipo de contacto. O cliente. Las listas de difusión. Son como crear un grupo. ¿Cuál es la diferencia? De un grupo de WhatsApp. A una lista de difusión en WhatsApp. Que en un grupo. Todo el mundo se entera. Lo que le dicen uno al otro. Todos están metidos en el mismo grupo. Y se ve todo el chisme. ¿No? En una lista de difusión. No es así. Si. Digamos que tú. Como. Como creador de la lista. Estás agregando muchas personas. A un. Mira. Voy a poner mi camarita. Porque. A un grupo. En una lista de difusión. Lo estoy diciendo entre comillas. Tú estás agregando a muchas personas. A una lista de difusión. Pero. Al momento en que tú. Envías un mensaje. Ese mensaje. Se envía. De forma personal. De forma personal. Si. Si. Si la persona te contesta. Te va a contestar. En una conversación privada. No se va a enterar todo el mundo. Que se están ustedes escribiendo entre sí. Cosa que sí. Cosa que pasaría. En un grupo. En un grupo. Que todo el mundo se entera. Que le dijo uno al otro. Una lista de difusión. No. Pero estas listas de difusión. Solamente funcionan. O mejor dicho. Solamente le llegan los mensajes. A las personas. A través de la lista de difusión. Si esa persona. Tiene. O te tiene guardada en su teléfono. En su lista de contactos. Si no te tiene guardada. En su lista de contactos. No le va a llegar el mensaje. Por eso. Luego. Algunos que tenemos. Por ahí. Algunas personas. Lo mencionan. Es que yo tengo una lista de difusión. Metí a todos mis prospectos. Y todo. Pero. Mando mensajes. Y nadie me contesta. Probablemente ni le lleguen. Porque si estas personas. No te tienen guardada. No le va a llegar ese mensaje. Por eso. Lo importante. Pienes que guarden tu número. Permisión marketing. Permisión marketing. Es un término. Que se acuñó ya. Hace muchos. Varios años. Yo creo que a principios del 2000. Seth Godin. Es el creador. Y él. Cuando. Empezaba. Mucho spam. De correos electrónicos. En el mundo. Le decía. Que bueno. Que antes de mandar. Una comunicación. Por correo electrónico. Deberíamos de pedir permiso a la gente. Y que solamente. Y solamente las personas. Que nos den ese permiso. De enviarle un correo electrónico. Serían a las que deberíamos. Enviarles un correo. O información. De nuestra empresa. Debemos hacer nosotros lo mismo. Si nuestra intención. Es mandar mensajes constantemente. Ya sea con información. O otro tipo de contenido. Pues tenemos que pedirles permiso. Porque si no. Nos van a reportar. Nos van a bloquear. Y si nos bloquean el número de WhatsApp. Es un relajo. Que se los vuelvan. A activar. Nuevamente voy a. En otra cuestión. Voy a tomar de nuevo. El tema de Promotion Marketing. Pero bueno. Hay que pedir permiso. Si tu intención. Es enviar varios mensajitos. Determine un horario de atención. Y sobre todo. Lo más importante. Cúmplelo. 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 Tal vez para. Algunos tipos de negocios. Sea difícil. Un pediatra. Pues una mamá primeriza. Le va a marcar. En cualquier momento. Que se lo ofrezca. ¿No? Tal vez sería difícil. Para un pediatra. Un agente de medios raíces. Estoy seguro. Que si le llaman a alguien. A las 3, 4 de la mañana. Mientras sea. Uno va a probar la venta. Seguro contesta. Y se despierta. Yo lo sé. Pero. Sería. Es bien importante. Que se tomen. Con. Con bastante. Se me fue la palabra. Pero quiero que tomen este punto. En serio. Lo valoren bastante. Porque es respetar su tiempo. Es respetar su tiempo. Simplemente. Como eso. No pasa de que al día siguiente. Le mandes un mensaje. Y le digas. Perdona. Ya estaba fuera de mi área de trabajo. Te estoy llamando. En el primer minuto de este día. En el área laboral. Para responderte. No pasa eso. Y sigue siendo amable. Y no sucede nada. Y además. Están también ustedes. Respetando su tiempo personal. Su tiempo en casa. Y se olvidan del trabajo. Quieren hablar. Que les puede quitar un poco de estrés. Sí. Les quito un poco de estrés. A lo mejor estuvieron con nosotros. El jueves pasado. Cuando hablamos. Cuando nuestra amiga. Alexa. Buferme. Habló sobre. Organización del tiempo. Y productividad personal. Una parte. Es respetar tu tiempo de trabajo. Y tu tiempo personal. Y dedicarse las horas necesarias. A cierta actividad. Entonces. No está mal. Que dejes de contestar. Un mensaje. Mientras esté fuera de tu horario laboral. Lo tomen mucho en cuenta. Además. En Facebook. Existe el mensaje de ausencia. El mensaje de ausencia. Es un mensajito automático. Que se le envían las personas. Cuando. Te contactan. En WhatsApp. Fuera de tu horario laboral. El horario laboral. Se establece. Dentro. De tu perfil. De WhatsApp Business. Tú. En WhatsApp Business. Pones cuál es tu horario laboral. Para que la gente sepa. En qué horas trabajas. Y este mensaje de ausencia. Se puede programar. Para que se mande. Si alguien te escribe. Fuera de ese horario. Digamos. Mi horario es de 10 a 6. De la tarde. Si alguien me escribe a las 6. 1 de la tarde. Se enviaría ese mensaje de ausencia. También existe el mensaje de bienvenida. Ese mensaje de bienvenida. Se envía. A todas las personas. Que te contactan. En WhatsApp. Por primera vez. O después de. Después de 14 días. El mensaje de ausencia. Se hace así. Te vas a WhatsApp Business. Menú. Ajustes. Ajustes de empresa. Mensajes de ausencia. Y aquí lo configuras. Todo. Aquí lo configuras. Todo. Este por ejemplo. Es el mensajito. Les estaría enviando. Y tú decides también. Si un horario personalizado. O horario laboral. Ahí te mostraba las opciones. Tú puedes hacer. Manualmente. Puedes elegir el horario. La fecha y todo. O. Fue el horario laboral. Que es la última opción. Fue el horario comercial. Perdón. ¿Te diste cuenta? Este programa. Así seguido. Este programa. El mensaje de ausencia. El mensaje de bienvenida es algo muy similar. Entonces. WhatsApp Business. Menú. Hoy en día. Hoy en día. Dice. Herramientas empresariales. Eso me encuentras en herramientas empresariales. Bien. Esta es empresa. Aquí está. Aquí está. Un mensaje de bienvenida. Y ese mensaje de bienvenida. Pues es un mensaje que. Deberías. Decir algo como. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. ¿En qué puedo ayudarte? Un mensaje de bienvenida. Bienvenida. Ahora. Utilicen estos. Estos mensajes de ausencia. Y bienvenida. Iba a decir sabiamente. Pero no. No es la palabra correcta. Adecuadamente. Adecuadamente. Porque luego ese mensaje de ausencia. Se muestra cuando realmente no están ausentes. O ese mensaje de bienvenida. Se envía a todo mundo. Entonces. Tengan cuidado. Utilícenlo. Adecuadamente. Porque muchas veces. Ese mensaje. Hola. Gracias por que me hagan con nosotros. En este momento. No podemos atenderte. Te responderemos a la brevedad. Resulta que sí puedes responderle. Responde. 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 Dos segundos después. Sabes que también me he dado cuenta. Que luego ese mensaje de. Por el momento no puedo contestarte. Te responde. Responda a la brevedad. Hace que. Nota que luego la gente se confía. Porque hay un tipo de robotsito. Haciendo. Mandando ese mensaje. Y pues ya van. Y le escriben cuando quieren. Y no. O sea. Es simplemente un mensaje inicial. Pero no para que nos lindemos. De digamos. La responsabilidad. De estar contestando a tiempo. Y en forma. Catálogo. Esto. No es tener una función de WhatsApp. Me encanta. Ay. Perdón. Muy. Regreso. Regreso. Catálogo. Ojo. Atención. Catálogo. Catálogo. Es la opción que tenemos. De podremos. Subir a nuestro WhatsApp business. Pues sí. Tal cual. Es el listado de productos. Incluso. De alguna forma. Podrían ser también servicios. Pero está más hecho. Para productos físicos. Este. Y la gente pueda accesar a él. Sin necesariamente tenernos guardados. Sin necesariamente tenernos guardados en su lista de contactos. Y ese producto. Pues ni siquiera habría forma. Incluso. Ni siquiera tendría que descargar fotografías. Ni nada. Pon mucha atención. ¿Cómo se hace? Esto. Si está dentro de la versión actual. De WhatsApp business. Ahí está el menú. Fíjate. Las opciones del menú. Arribita dice. Herramientas. Para la empresa. Le damos clic allí. En este caso me fui a ajustes. Pero ahí sigue estando igual herramientas para empezar. Ahí dice. Enlace directo. Y aquí se puede crear un enlace directo al catálogo. Aquí estamos agregando. A ver. Permítame. Dejame regresar. ¿Por qué? Como que. A ver. Voy a ponerle pausa al videíto. Y luego voy a señalar. Donde está este asunto del catálogo. Porque siento que avanzó muy rápido. Aquí está bien. Catálogo. Catálogo. ¿Se vieron? Muy bien. Cuando entramos al catálogo. Digamos que te manda esta opción. En este caso no hay ningún artículo creado. Por eso le damos clic en añadir artículo. Y esta es la ficha del artículo. Digamos. Aquí subimos toda la información. Podemos subir imágenes. Un nombre para el artículo. Un precio. Ahorita vamos a dar clic en más. Más. Para que veamos que otras cositas podemos subir. Más campos. Porque más campos podemos agregar. Ay, perdón. Está moviendo esto horrible. Mil disculpas. No sé por qué está moviendo alumitos. Mil, mil, mil disculpas. Está fallando aquí este asunto. Por más que le. Trate de hacerlo bien. No me dejan. No. Ok. Dejé que corra otra vez. Ahí está. Vamos a poner un corte de atención. Para no estar poniendo pausas. Estábamos viendo. Cuando veamos el catálogo. Y no tiene ningún catálogo o artículo creado. Añadimos el primero. Podemos subir imágenes. Decía el nombre del artículo. Precios. Y vamos a clic en más campos. Descripción. Enlace. Y código del artículo. Que es el SKU. Si vamos a añadir imágenes. Pues bueno. Esas imágenes las podrías añadir. Desde tu celular. En este caso. Me parece que voy a subir una propiedad. Ahí estaría subiendo una casa. Podemos subir varias imágenes. Ahí guía WhatsApp. En este caso. A la ficha del artículo. Vamos a agregarlas al mismo tiempo. Al principio. Al principio ya agregué una sola. Ahorita lo que estoy agregando es varias al mismo tiempo. Señalándolas. Clic. 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 Ahí están ya. Entonces es una galería muy bonita. Y tamaño recomendado para esas fotografías. En 1080 por 1080 pixeles. De preferencia. O 800 por 800. Hay que ponerle un nombre al artículo. Que en este caso sería residencia de lujo. En el mirador. ¿Cuánto cuesta? 7 millones 250 mil. En descripción. Podemos poner los detalles. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Qué cuántas recámaras? ¿Qué cuántos baños? ¿Una pequeña introducción de la propiedad? ¿Amediatamente dices cuánta? ¿Cumpre tu casa totalmente nueva? Blah, 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 blah. También existe un enlace. Ese enlace es un link. En este caso podemos poner un link de nuestra plataforma inmobiliaria. Para que cuando le den clic a ese link. Se vaya a tu página web. Si fuera una blusa. Pues de donde la. De tu tienda en línea. Es un enlace digamos externo. Que los va a sacar de WhatsApp. Para enviarlos a otro lugar. Que debe ser una página web. Y listo. Está creado. El primer artículo. ¿Así lo creen? Así lo van a tener que crear ustedes. Tal cual. Tal cual, tal cual. Ahora, lo padre es que se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Miren qué bonito se ve. Es así de la misma forma. Lo va a ver cualquier persona. Que tú le compartas esto. Y me encanta. Me encanta cómo se ve. La verdad. Mira, en la parte de aquí arriba. Tal vez me estaba adelantando un poquito el video. Pero aquí hay un enlace, un link. Y también está el botoncito compartir. Entonces, desde ahí lo puedes. Literal. Compartir. Ahí le estoy dando. Ahí es el artículo. Copiar el enlace. Enviar por WhatsApp Business. Ahí está el link también para que se pueda enviar. Ahora, también si te entras a una conversación. Puedes enviarlo. No lo puedes eliminar, por supuesto. ¿Cómo lo compartes dentro de una conversación? Como si fueras a enviar una imagen. Es que te sale con el clipsito. Ahorita lo que te estoy mostrando es cómo hace el link. El link, el enlace. Es el link que pusimos a donde envió. En este caso, envió a esta plataforma inmobiliaria. No tiene nada que ver con la propiedad. Pero era simplemente para el ejemplo. Muy bien. Listísimo. Listísimo. Entonces, así vas creando tu catálogo. Por ahí alguien preguntaba. ¿Por qué censura fotos el WhatsApp en el catálogo? Cuando suben un artículo a su catálogo. WhatsApp lo revisa. Lo revisa. Porque sabe que esto puede estar corriendo por cualquier lado. O sea, no pueden andar subiendo así como. Pues cosas indebidas, básicamente. Por decir, algún ejemplo. O cuestiones que tengan derechos de autor. Entonces, hay una pequeña revisión. Y WhatsApp te autoriza o no te autoriza ese artículo. Por ejemplo, aquí en Parse está diciendo que si tienes un restaurante. Y pone bebidas alcohólicas. No lo deja poner en tu catálogo. Hay algunas restricciones. Entonces, puede hacer todo. Vayamos a este tema que me gustaría que en este caso me diera mucha retroalimentación. Nada me encantaría más que eso. Tips para vender más. Ahora, estos tips son un poquito generales. Algunos les harán mucho sentido. Algunos otros no. Algunos les podrá funcionar bien. Algunos tal vez digan, no, creo que no tanto. Lo importante desde aquí es que se puedan quedar con lo que resulte más importante para ustedes. Lo que crean que realmente pudiera ayudarles. Confirme el nombre antes de enviar la información. Miren, sobre todo estos puntos, los tomo en cuenta porque sé que muchas veces, cuando la gente nos deja sus datos para que luego nosotros los pongamos en contacto con ellos, no nos responden. ¿Les ha pasado? Si hay agentes inmobiliarios van a decir, sí, me pasa muy seguido. La gente me pide información, me da su WhatsApp, le mando WhatsApp, llega a las dos palomitas azulitas y nada más me deja en visto. ¿No? Es bien común. Bueno, entonces vamos a platicar aquí entre nosotros cómo podemos hacerle para que no nos dejen en visto. Bueno, más que dejarnos en visto, más que no nos dejen en visto, cómo hacer que podamos llevar una buena conversación y eso nos lleva a vender más. Entonces, confirme el nombre antes de enviar la información. Te pidió una información para tu salón de eventos. Bueno, entonces, mándale un WhatsApp, pero antes de darle toda la información, dile, hola, tengo el gusto con fulanita. Y ya que te responda que sí, ah, ahora sí, das tu mensaje profesional o tu claro mensaje de venta, que estamos hablando aquí en el punto número 3. Elabora un claro mensaje de venta. Ok, ya confirmé el nombre antes de enviar la información. Ahora sí le envío el mensaje, pero muy bien elaborado, claro, claro, breve, conciso. Y punto número 4, punto número 4. No envíes toda la información en el primer mensaje. Desde mi punto de vista es un errorzazo. Desde mi punto de vista. Y no digo que esto sea una ley, es que te empiezan. ¿Por qué? Porque lo puedes saturar. Porque a lo mejor la persona está bien ocupada y pues no va a poder leer todo. Y a mí en lo personal si me mandan información así de golpe, digo, si no está en párrafo, si no está bien escrita, la verdad ni la leo. Entonces, mándale información introductoria, podríamos decir. O incluso pregúntale cómo, qué quieres saber primero. Hola, hola, hablo para este, comunico, soy Francisco Cázares, pediste información en nuestro salón de eventos. Me gustaría platicar contigo acerca de, bueno, de todos nuestros planes para tu boda. ¿Por qué parte te gustaría conversar, cómo empezar? Precios, ubicación, paquetes, etcétera, etcétera. Y charla, algo que me parece que se nos olvida es charlar, charlar. Lo único que hacemos es enviar información como maquinitas. Y no hay que charlar. Whatsapp se hizo para platicar, para conversar, para mensajearnos. Entonces, desde mi punto de vista, debemos de visitar a la plática con nuestros prospectos. Que ellos nos platiquen, que ellos nos den hasta cierto punto la pauta. No enviar todo y ya nada más. ¿Sale? Difunde contenido útil, relevante y de valor. Busque información atractiva que les sea así, útil, relevante y de valor a los usuarios. Que sea un pretexto para volverte a comunicarte con ellos. Imagínate que aunque tú hiciste todos estos puntos que te estoy recomendando, de todas maneras te dejaron en visto. Pues, ¿qué pasa? Esa es la verdad. Aunque seamos los mejores vendedores, nos dejan en visto. Bueno, ¿qué te parece si después de cinco días, después de tres días, oye, mira, no has recibido mensaje, no has recibido respuesta a mis mensajes? Sé que estás interesada porque nos viste información y veo que te vas a casar porque te acabas de ver, o sea, sales por ahí, este, en tu foto de perfil, tal, me doy cuenta de tu foto de perfil. Bueno, fíjate que contré información que creo que te puede resultar bien útil ahora que te vas a casar. Son las mejores tiendas de vestidos de novia aquí en la ciudad. Te comparto este link o te mando este catálogo o te mando esta lista. Que tengas buen día. Órale, qué padre, ¿no? Que también, digo, se me hace poco común, creo que es poco común, que alguien que organiza salones de eventos, que tiene un salón de eventos, pues de repente le envíe este tipo de información a las personas. Fíjate, no le está intentando vender nada, simplemente está haciendo buena onda y es un pretexto para volverse a comunicar con ella. En una de esas le dice, ay, muchas gracias, qué amable. Ay, ahorita sí tengo tiempo para atenderte. ¿Me puedes dar ahora la información? Ah, órale, qué bueno. Es como buen tip, ¿no creen? Entonces, ahora, no se trata de saturar la información, de cara, de mandarle, 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 mandando cosas. Tú trata de descubrir tu propia fórmula, la que a ti te funciona. Tú puedes decir, mira, mi idea es la siguiente. Le voy a escribir cuando me pidan la información. Al día siguiente. Si no me contesta, le escribo tres días después. Ya si no tengo respuesta, una semana después le mando información útil. Y después, otra semana después. Y una tercera vez y ya. Tú encuentra cuál puede ser tu fórmula, pero creo que es buen tip buscar algún pretexto para volverse a comunicar con ellos y que sea información útil. Puedes hacer también campañas y promociones exclusivas únicamente para tu lista de contactos de WhatsApp. Ahora te estoy escribiendo porque hace algunos meses nos comunicamos por WhatsApp para darte información en nuestros paquetes para bodas. Fíjate que tenemos una promoción exclusiva solamente durante este mes y únicamente para las personas que tenemos en nuestra lista de WhatsApp. Te mando una imagen y toda la información. Te repito que es únicamente para ti que te tenemos en nuestra lista de WhatsApp. No vas a ver esta promoción ni en nuestras redes sociales, ni en nuestro salón de eventos, ni en ningún otro lado porque es exclusiva. Entonces, eso puede causar que las personas pues digan, ay, está padre tener toda esta persona en mi lista de contactos. Tenerla en mente porque me están mandando cosas exclusivas que no va a poder conseguir en otro lado, por lo parecer. Bien, entonces, otra idea. O sea, haz promociones en festividades y eventos especiales, hablando de buscar pretextos para comunicarnos con ellos. Pues se viene el Día de la Madre, pues hazte un descuento e infórmales. Se viene el Día de la Amistad, pues también hazme una promo y mándales la promoción. Se viene que el Día de la Canica, pues también me ha dado una promoción. Hoy me estoy jugando. Que sean eventos o festividades que valgan la pena, digamos. Pero es una buena idea para volver a entrar en contacto con ellos y que ahora sí te recontesten. Sube estados con frecuencia. ¿Saben qué son los estados en WhatsApp? Son como las stories, como las historias de Facebook e Instagram. Pero pues también se pueden subir a WhatsApp. Entonces, sube estados constantemente. Con esa promoción exclusiva, con esa promoción por el Día de la Madre. Porque si tienes un producto nuevo, pues súbelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, yo no soy mucho de subir historias, estados. Pero de repente me echo ahí el chisme. A ver mis amigos que subieron ahí a sus estados en WhatsApp. Entonces, imagínate que del otro lado hay un prospecto tuyo que se anda echando el chisme y en una de esas te encuentran. Y en una de esas, lo que está viendo le interesa. Tienes una spa y resulta que hiciste una promoción por unos faciales toda la semana. Y si te ocurrió subir el estado, hay una señora, una hija que anda buscando ahorita que regalarle a su mamá en el Día de las Madres. Y pues por andar chismeando se encontró contigo. Gracias a que subiste un estado a WhatsApp. Hablemos ahora, tenemos de vuelta a la hoja. Cambiamos de capítulo. Y hablemos de los elementos de un mensaje perfecto para WhatsApp. ¿Cómo hacer un mensaje perfecto en WhatsApp? Aquí están los elementos. Saluda al contacto por su nombre. Preséntate tú con el no con tu nombre y el de tu empresa. Agradece su interés. Explica el motivo de tu mensaje. Redacta la información breve y concisa. No compartas información clave desde un inicio. Y termina con una pregunta para abrir la charla. Termina con una pregunta para abrir la charla y no compartas información clave. ¿A qué me refiero con la información clave? Vuelvo a tomar un ejemplo de inmobiliarios porque sé que hay muchos inmobiliarios aquí y trabajamos con muchos inmobiliarios nosotros. Tú no mandas el precio o no mandas la ubicación. Oye, Francisco, pero ¿cómo estás seguro? Es una idea, podría funcionarte bien. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que revisó la información y no ve el precio y le interesa, te va a preguntar? ¿Estás de acuerdo? Te va a preguntar. Y si te pregunta, ya estás de gana. Porque ya abriste la charla. Y ya sabes que esa persona sí leyó la información. Si tú le das toda la información desde un principio, entonces ¿qué te pregunta? Entonces, ¿cómo agenda la cito? ¿Cómo? ¿Me explicó? Entonces, desde mi punto de vista, eso puede ser un tip para poder platicar. Y que la charla por WhatsApp no nada más sea unidireccional. Que sea bidireccional. Que realmente participe. Un ejemplo. Hola, Sergio. Mi nombre es Francisco Cázares. Asociación inmobiliaria de Digital Real Estate. Quiero agradecerte el interés que mostraste a través de Facebook. Dile cómo. O sea, estoy explicando de cómo llegó. O sea, ¿por qué tengo su número? Por nuestra casa en venta real de San Rafael. Me comunico, como prometimos, para compartirte toda la información de la propiedad. ¿Con qué información te interesaría comenzar a platicar, Sergio? Ubicación, precios, formas de financiamiento. Queda atento a tu respuesta. ¿Estás comunicando con él? ¿Estás diciendo por quién eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué? ¿Estás comunicando? ¿Por qué estás comunicando? Y estás abriendo la charla. Es una idea. Una idea. Otros consejos. Ya los platicamos, incluso algunos. Confirme el nombre del contacto. Califica al prospecto para reconocer su interés. Si hoy tienes que hablarle a 10 personas. Esas 10 personas. A ver. La número 1. Pues no me contestó. La voy a poner una calificación. Del 1 al 5. 1. Esta otra persona, la número 2. Sí me contestó. Pero, pues a duras penas. No puedo revisar la información. Que lo escribiera. La voy a poner calificación del 1 al 5. O 3. Luego veo con la siguiente persona en mi lista. Ese me contestó. Mostró buen interés. Pude platicar con él. Para saber si está interesado. Le pongo calificación 5. Y guardas en un CRM. En una clase sobre un CRM. Que ya vimos hace poquito. Guardas en un Excel mínimo. Y clasifícalos. Califícalos. Y para que tengas identificado. ¿Quiénes son las personas con 1, con 2, con 3, con 5 de calificación? Y te puedes enfocar en las del 3, 4, 5. Y dejar a un lado a la 1. Las que tienen un 1, un 2. ¿Me explico? Las preguntas clave como. Tiempo de compra. Forma de pago. Si va a comprar para él mismo. O está preguntando para alguien más. Y así tú puedes saber de qué va. Prepara tu material digital de venta. Y eso es bien importante. Es más. Hasta voy a prender la camarita. Preparen su material digital de ventas. Muchas veces nos lanzamos a crear nuestros en redes sociales. Queremos vender a través de internet. Y resulta que no estamos preparados. No tenemos ni un PDF bonito. Ni una presentación. Ni un video. Muchas veces ni siquiera tenemos un texto redactado. Un buen texto redactado para compartir esa información. Entonces debemos estar preparados. Entonces el material digital de venta es justo lo que les acabo de mencionar. O tener un catálogo en Whatsapp. O tener una tienda en línea. O tener un sitio web. Podemos estar preparados. Porque la persona. Ya las personas están acostumbradas a checar toda en línea. ¿O a poco no el famoso? Mándame la información y ahorita la checo. Bueno. Vas a encontrarte con mucha gente así. Entonces si quiere la información. Esa información la debes tener a la mano. Bien padre. Súper presumida. Muy accesible. Para que ella pueda revisarlo en el tiempo que ella quiera. Pero. Pues tú ya vas a estar listo. En serio no saben cuánta gente nos hemos topado. Tanto alumnos como clientes que no están preparados. Y hasta raro porque. Pues a eso se dedica. Son vendedores. Son un negocio. Y no están preparados con todo el material de venta. Entonces estén en serio bien bien preparados. No los atures con muchísima información. Recuerda. Sé breve. Sé breve. Y después compartirás el PDF. Y después lo citarás. En persona o en un Zoom. Para darle todos los detalles. Trata de resumir lo más posible. Y nunca olvides agendar la siguiente fecha de contacto. Eso es bien 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 importante. Ya le mandaste la información. Ya te dijo que la leyó. Ok perfecto. O te dice ok. O a lo mejor te dice. Mándame la información. Se la mandas. Tú mismo dile. Oye. Te envío la información. Te parece bien. Si mañana me vuelvo a comunicar contigo. Ya que hayas leído la información. ¿Cuánto tiempo necesitas. Para poder revisar la información. Y a lo mejor compartirlo con tu esposa. Estoy imaginando. Si te pongo un ejemplo. Y obviamente pues cumple. Si tú le dices que mañana. Mañana. Si te dice el que tres días. En tres días. Tienes que marcar. Pero no lo dejes nada más. En el enviar la información y ya. En el enviar la información. Y te compromete una fecha. Para volverte a poner tú en contacto con ellos. Y no. No vas a poder hacer cierres. ¿Correcto? Muy bien. También vamos a avisar. Bueno. Esto es como un pequeño bonus. Existen autorrespondedores para WhatsApp. Que son aplicaciones que se instalan en tu smartphone. Y que permiten responder de forma automática. A las personas que te mandan un mensaje. Estos autorrespondedores funcionan de esta forma. Detectan una palabra. Que se vendría siendo la palabra clave. Y responden con una regla automática. Ejemplo. Lo ves en pantalla. Hola. Sería la palabra automática. Y el robot podría responder. Hola. ¿Cómo estás? Lo que hace el robot es que identifica la palabra. Hola. Y tú creas una regla. En la aplicación del autorrespondedor. Que se instala en tu smartphone. Y esa regla sería. Que responda. Hola. ¿Cómo estás? De esta forma sirven los respondedores automáticos. Te recomiendo que instales alguno. Y que lo pruebes por tu propia cuenta. Ese es el que yo te puedo recomendar. No me utilizo en la agencia. Con clientes, etc. Está bueno. Pruébalo. Cuesta más o menos 300 pesos de por vida. 300 pesos. Licencia de por vida. Para que lo puedas instalar. Y aquí te dejo también unas tareas. Para ya que instales tu WhatsApp Business. Trata o no trata. Oblígate a hacer esta tarea. Para que ya puedas empezar a utilizar WhatsApp Business. De forma correcta. Te dejo este listado de tareas. Lo vas a tener en tu PDF. Que te vamos a compartir. El día de mañana. Para que. Pues bueno. Ya te pongan las pilas. Que padre que estás tomando esta charla. Que padre que te estés viendo en YouTube. Pero pues si nada se más queda en el oír. Y no hacer nada. No. Sirve para. Ni más. Ni más. Entonces tienes que ponerte las pilas. Tienes que actuar. Porque si no te vas a quedar igual. Te vas a quedar igual. Entonces. Pues espero que esta lista de tareas. Te ayude para que puedas tomar acción. Hemos terminado por el día de hoy. Déjame ver si hay algunas personas. O alguna pregunta en el chat. Para responder. Dice por ahí. Sí. Ahora entiendo. Yo vi mucha información. Hay unas personas que dicen. Ya me tengo que retirar. Hasta pronto. Hago un autorespondedor para ellos. ¿Qué crees Julio Randall? Que no hay. Que yo sepa no hay. Ninguno. Es que mira. El sistema operativo de iOS. Es cerrado. No es abierto. Como el de Android. No. Que yo sepa. Todavía no hay. ¿Vale? Aprovechen en este momento. Para. Si tienen alguna preguntita. Hacérmela saber. Y en lo que. Respondo. Sus dudas. Me las hacen saber. A través del chat. Yo voy a hacer. Un pequeño. Un pequeño. Igual les voy a darles. Un pequeño mensaje. Una pequeña invitación. No olviden. Que además de nuestra. Academia Digitaria Academy. También. Está nuestra agencia. Digitaria México. Donde. Podemos ofrecerte. Cualquier tipo. De servicio. Relacionado con marketing. Eventos por internet. Estás viendo en pantalla. Un pequeño listado. De servicios. Un pequeño listado. De precios. Para que sepas. Desde cuánto. Podríamos. Empezar a trabajar. A trabajar juntos. En tu empresa. Te dejo por ahí. Este listado. Para que lo veas. Ahí está nuestro teléfono. Mi teléfono personal. Ahí en el negocio. Nuestra página web. También te voy a dar un link. Aquí en el chat. Por si quisieras. Ya de una vez. Mandar un mensaje. Para poder platicar. Cómo podemos. Ayudarte. En Whatsapp. Cómo podemos ayudarte. En nuestra agencia. Te lo estoy por ahí. Ese link. Ahí en el chat. Dice Whatsapp. Servicios. Digitaria. Te das clic. Y automático. Nos estarás mandando. Un mensaje. Por si quieres. Que nosotros. Trabajemos para ti. Lo estaríamos haciendo. Con muchísimo. Gusto. Muchísimo. Muchísimo. Gusto. Dice por ahí. Puedes regresar. Para el autorrespondedor. Sí. Sí puedo regresar Luis. Es este. Así lo vas a encontrar. En tu tienda de aplicaciones. De Android. Android. Dice por ahí. Marcelino. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Cómo no. Con mucho gusto. Ahorita te paso un link. Ahí al chat. Que dice. Suscríbete a nuestro canal. De YouTube. Ahí está ya. Algunas funcionalidades. De business. Son similares. Al Whatsapp personal. Pues yo te diría. Que Whatsapp business. Tiene muchas más funcionalidades. Que Whatsapp personal. Si tienes Whatsapp business. Ya vete olvidando. El Whatsapp. Perdón. Si tienes un negocio. Vete olvidando. El Whatsapp personal. Y enfócate ya. Al business. Enfócate ya. Al business. Bien. Entonces. Sí tiene. Lo mismo que tiene. El personal. Lo tiene. El de negocios. Pero no al revés. No viceversa. Bien. Dice María Patricia Chadom. ¿Habrá alguna otra clase gratis? Y si no es gratis María. ¿No vienes o qué? Sí. Por supuesto. Todas las clases de martes y jueves. Son gratuitas. Mayra. Perdón. Dije María. Mayra. María Patricia. Te voy a pasar un link también. Para que te puedas registrar. A nuestros siguientes eventos. Permítame. Hay otro link que dice. Próximos webinars. Te lo acabo de enviar al chat. Y ese link lo voy a abrir aquí en pantalla. Más de un segundo. Para poderles mostrar. Qué onda con ese. Ay. No, no. Véles. Perdón. En teoría. Ya les voy a haber actualizado esta página. Sí. Aquí está. Miren. Es el link que les mandé. Al chat. Hice próximos webinars. Los va a mandar a esta página. Estos son todos los eventos. Que tenemos para mayo. Hoy estás en el curso. WhatsApp. Business para negocios. El jueves. Elementos claves para tu imagen corporativa. Martes. Automatiza tus redes sociales con Hootsuite. Jueves. Conecta con las personas. Y mejora tus relaciones. Martes. 18. Planeación de redes sociales para pymes. Jueves. 28. Técnicas pitch para elevar las ventas. Después. La importancia de feedback en tu negocio. Martes. 25 de mayo. Martes. 27 de mayo. Management. Intercultural. Una lista interesante. Clases gratuitas. Todas ellas para quien había preguntado. Entonces ya tienes el link para que te puedas registrar. Solamente tienes que darle clic en cualquiera de los renglositos en color rojo. Y ya te mando una página como esta para que te registres justo como la que te registraste hoy mismo. Luis Trejo. Escuché bien que no hay autoresponder para iOS. iOS. Escuchaste súper bien, Luis. No hay autoresponder hasta para iOS. Hasta ahora que yo sepa. Salen. Muy bien. Alumnos. Personas que estuvieron conmigo el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que me aguantaron. Recuerden que me aguantaron hasta ahora. Que me aguantaron a mí. Recuerden a poner todo esto en práctica. Poner todo esto en acción. Porque si no, no valdrá de mucho. ¿Vale? Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo webinar. Ahí están los links para que se registren. Chau, chau. Que estén muy bien. Bye. Chau, chau. 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 ¡Gracias!